Y ahora nos comunicamos vía Skype con Dora María Telles, ex guerrillera del Frente Sandinista, dirigente del Movimiento Renovador Sandinista, exdiputada e historiadora. Dora María, a raíz de la salida del poder de Evo Morales, el orteguismo y Ortega han desatado una ola de amenazas prácticamente indiscriminada. ¿Cuál es el blanco de esta campaña? ¿Cuál es el objetivo específico de esta escalada? Bueno, hasta antes de la renuncia de Evo, Ortega había anunciado una campaña contra los empresarios y se había lanzado contra la Iglesia en el acto de Carlos Fonseca. Después de la renuncia de Morales, yo veo al poder del orteguismo completamente descontrolado. Lo veo en una situación de desesperación, de desmoralización, porque sienten que no tienen capacidad de convocatoria, han topado a los empleados públicos con la demanda. Ahorita tienen previsto cuatro sábados de obligar a los empleados públicos a salir en unas caminatas en todo el país, sienten que no pueden detener la resistencia popular, que no están teniendo efecto y que dentro de la fila del Frente Sandinista, de todo el andamiaje orteguista, pues la gente tiene la percepción de que no están llegando a ninguna parte, como en efecto así es. Y que lo de Bolivia les dice que este modelo no tiene ninguna viabilidad y que además está en absoluto y pleno agotamiento. Entonces lo que hay después de la renuncia de Evo es una enorme desesperación mostrada en los bandazos represivos, bandazos contra las iglesias. Ahorita tienen sitiada la Iglesia de San Miguel, la ermita de Guadalupe, en Matagalpa, tienen persecución contra sacerdotes, tienen una campaña contra la Iglesia Católica bien fuerte en las redes sociales, capturan gente, detienen en las calles, es decir, están en una situación de nerviosismo y desesperación bien importante. Ahora, en Bolivia, después de tres semanas de protesta en contra del fraude electoral, el factor clave para la salida de Evo fue la policía que se rehusó a reprimir y por el otro lado la posición del Ejército. ¿Acaso teme Ortega perder en Nicaragua el control de la policía del Ejército si estas fuerzas hasta hoy han estado completamente alineadas a su persona? Yo creo que ese temor tiene lógica. Dentro del Ejército hay una oficialidad que simple y llanamente ha estado completamente inconforme con el alineamiento de Avilés, que Avilés ha aparecido como activista del orteguismo y hay una parte de la oficialidad muy importante que considera que eso está empeñando el papel institucional del Ejército actual y de futuro. Y dentro de la policía lo que hay es un agotamiento, es decir, hay policías y oficiales, incluso policiales que están agotados y eso se nota en los encuentros entre policías y manifestantes. En cierto momento vos tenés policías que le dicen algo, ¿verdad? Háganse más para allá o tengan cuidado, es decir, como un cierto nivel de avisos que están haciendo policías y oficiales a los manifestantes para que se cuiden de una andanada represiva posterior. Eso es lo que te demuestra que también dentro de la policía hay ya una situación de agotamiento, ¿verdad? Estar siendo utilizado para estar garroteando personas, para estar garroteando sacerdotes, para estar impidiendo que se den misa. El día jueves habían ahí unos oficiales de policía con la cabeza baja en Masaya, diciéndole al padre de Edwin Román que no podía entrar la gente a misa. Pues, es decir, vos tenés cosas que ya rayan completamente en lo absurdo y que han entrado ya en contradicción con la conciencia de cierto nivel de policía, como igual con los empleados públicos. Se han conocido muchos casos de policías que han desertado, la mayoría de ellos están fuera del país. En este programa hemos presentado algunos testimonios de policías que se han rehusado a reprimir, pero no se ha producido una fractura de manera masiva como ocurrió en Bolivia, donde vimos que los policías prácticamente incluso se sumaron a las protestas. ¿Cuál sería el factor que aún logra que Ortega mantenga el control de la policía y el ejercicio de la policía en la represión con los paramilitares? Una cohesión en un núcleo oficial que estaban comprometidos con la operación limpieza, pero que también han sido cebados con la corrupción del régimen de Ortega. Es decir, ahí vos tenés un doble fenómeno. Están comprometidos con los asesinatos, con los encarcelamientos, con los secuestros, con los abusos, con las violaciones, con las torturas, pero también están cebados con la corrupción. Pero estas personas ya se están convirtiendo en personajes incómodos para los Ortega muridos. Los Ortega muridos necesitan otro tipo de personajes ya que traten de borrar la imagen a nivel internacional de los crímenes cometidos desde abril del 2018 para adelante. Entonces pues vas a comenzar a ver que también hay esas fricciones dentro del esquema del poder del orteísmo. Pero bueno, a diferencia del ejército, creo yo, donde estamos hablando de que Avilés es la figura clave en el alineamiento orteguista, ¿verdad? Y en el papel pues del ejército, una parte complaciente, una parte colaborante y una parte ausente en todo esto a un papel de la policía como un engranaje completamente de represión. La policía está totalmente liquidada. Es decir, nadie en Nicaragua da un centavo por la policía y además todos estamos completamente de acuerdo de que aquí el cambio fundamental, uno de los cambios fundamentales que tiene que devenir con la salida de Ortega es la reestructuración absoluta, total de la policía, la creación de una nueva policía que responda a los intereses del pueblo nicaragüense y en la que se salven pues los que no hayan estado comprometidos en las jefaturas de la represión, en las torturas, en las violaciones, en los asesinatos. Esta semana vimos a Edén Pastora que a lo largo de esta crisis de abril apareció en distintos momentos como una especie de agitador o animador de los grupos paramilitares, pero ahora sorpresivamente Edén aparece en un canal de televisión oficial demandando la convocatoria a un congreso del partido frente sandinista para escoger, dice él, al sucesor, al candidato de Ortega a quien aparentemente le atribuye una situación precaria de salud. ¿Esto es un reto de Edén Pastora a Rosario Murillo? Evidentemente es una toma de distancia muy importante con el murillismo. Hay un orteguismo murillismo y un orteguismo no murillista. Y Edén toma distancia claramente del murillismo, tiene toma distancia de la sucesión de Rosario Murillo y eventualmente de la sucesión familiar. Esta es una cosa sumamente dura en el posicionamiento de Pastora porque aquí lo que se ha montado es un engranaje dinástico, un engranaje de una dictadura familiar. Es impensable para Rosario Murillo que ya no es la sucesora y heredera del poder de Daniel Ortega si Daniel Ortega colapsa, como dijo Pastora, que podía pasar en cualquier momento. Entonces esa toma de distancia con el murillismo obviamente representa una corriente dentro del orteguismo que quiere restablecer el viejo partido FSLN que dejó de existir hace muchos años. Hay que recordar que en el 2016 en el Congreso del Frente, pues el Congreso le dio a Daniel Ortega el poder total para designar la totalidad de los candidatos del FSLN a esas elecciones al grado de que cuando inscribieron a Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia pues nadie sabía hasta el momento en que la dejaron inscribir. Es decir, ese partido dejó de existir como un engranaje institucional y Pastora lo que pide es la vuelta a ese engranaje institucional lo cual en el fondo quiere decir que queremos un cambio de la correlación de fuerzas queremos restablecer ese frente sandinista y que ya no siga siendo simplemente un patrimonio familiar sobre todo de cara a la posibilidad de que Daniel Ortega tenga un patatú en cualquier momento que es lo que dijo Pastora. Mencionaste hace un momento los ataques del régimen en contra del sector privado renunció ya de manera definitiva Ortega al intento de restablecer el viejo modelo de diálogo con los empresarios en temas económicos ¿Dónde están los empresarios ahora en relación al diálogo nacional que ellos apoyaron a inicio de año, que fracasó y que estableció una serie de acuerdos que tampoco se han cumplido? Bueno, yo no creo que Ortega haya renunciado a llevar a los empresarios al cauce en donde estaban antes de abril del 2018 yo creo que lo que está usando es una táctica diferente la táctica de ahora es garrote, ya no hay zanahoria, hay garrote es amenaza con echarle el fisco, amenaza con tomarle las empresas amenaza de los líderes de sindicatos blancos del FNT con que se le van a ocupar las empresas amenaza con que si dejan de producir los van a fregar amenaza con que... y además pues ya viste vos hay un piquete de delivery que fue a hacer Juan Carlos Ortega al COSEP cuando ya estaba completamente a oscura de su oficina y amenazó con ir también al centro BAC pero eso lo que te indica es que Ortega está cambiando de táctica respecto al empresariado y ha llegado a la convicción de que a punta de garrote los puede hacer regresar al curso donde estaban antes de abril y a él le urge que eso suceda porque eso rompería el aislamiento de Ortega y Ortega tendría algo que mostrar a nivel internacional puesto que ahora no tiene nada que mostrar el dilema lo tienen los empresarios y yo creo que es un dilema bastante resuelto yo veo a los empresarios definidamente del lado de que este país tiene que resolver la crisis política para que se resuelva todo el reto eso lo veo claro ahora lo que no sucede es lo que miles y miles de personas demandan a los empresarios que es que encabecen un paro general indefinido que ponga en crisis final a la dictadura de los Ortega muridos esa insatisfacción con el sector empresarial existe esa es una realidad que está ahí que está en las redes sociales que está en las conversaciones que está en los grupos en todos lados está ese planteamiento pero bueno yo no veo al sector empresarial volviendo a la alianza con con el régimen de Ortega pues francamente lo que sí lo veo es sufriendo gravemente una andanada de ataques que vienen en su contra por parte de los Ortega muridos es decir, hay que tomar muy en serio las palabras de Daniel Ortega las amenazas de Daniel Ortega en el acto de Carlos Fonseca ahora frente a esta escalada de amenazas de Ortega que se agravan ahora después de la salida de Evo Morales vemos reacción de la población vemos protestas pero no se percibe tampoco que exista la fuerza entre el movimiento azul y blanco la alianza cívica la unidad nacional azul y blanco y otras fuerzas para realmente imponerle al régimen una presión suficiente para sentarlo a una negociación política o sacar a Ortega por la vía pacífica del poder hay una inercia en la parte opositora se habla mucho de que se está formando una gran coalición nacional pero la gente quiere resultados y no lo ve yo creo que lo de la gran coalición es un asunto que va andando que quisiéramos que fuera más rápido no necesariamente va lo suficientemente rápido pero yo siento que hay un ambiente en este momento creciente de irritación popular y entre más Ortega saque su represión de la manera en como la ha estado sacando en todo este tiempo peor va a ser la irritación popular como dijo hoy la mamá de Amaya Coppens Tamara pues podrá tener armas Rosario Morillo y Daniel Ortega pero nosotros tenemos una moral mucho mayor que las armas que ellos tienen es decir yo creo y resumo ahí el ánimo de resistencia del pueblo nicaragüense que es exactamente lo que tiene desmoralizado el orteguismo lo que tiene desmoralizado el orteguismo es la sensación de que no se resuelve nada de que la economía de ellos tampoco mejora de que su situación también empeora de que tienen los salarios congelados de que los pueden despedir de sus trabajos en el estado de que los presionan permanentemente de que están sometidos a unos secretarios políticos hay unos tiranos en cada en cada oficina todo eso ahí va cundiendo una desmoralización y un desánimo porque lógicamente pues cualquier orteguista con dos dedos de frente se da cuenta de que nada de lo que Daniel Ortega y Rosario Morillo han hecho lo lleva a ningún lado más que a empeorar continuamente su situación ¿dónde ubicamos el punto de inflexión que puede llevar a modificar esta situación? la economía está colapsada pero no produce un cambio político la represión es repudiada y ha fracasado porque no logra aplacar las protestas y sin embargo le permite al régimen seguir en el gobierno la oposición dice que se está organizando pero no tiene tampoco capacidad para ejercer esa presión bueno si nos acordamos del 16 de abril del 2018 tenemos que volver a reconocer de que la realidad de las explosiones sociales no siempre está nítidamente a la vista pero lo que sí está completamente a la vista es de que estamos llegando otra vez a un punto crítico y en una circunstancia en que los Ortega y Murillo están demoralizados desesperados aislados golpeados en un punto en que la oposición se ha ido organizando hay que recordar que el 18 que el que abril del 2018 eran grupos autoconvocados dispersos ahora vos estás hablando de la creación de coaliciones y agrupamientos que ha sido un tejido lento difícil complejo verdad porque un liderazgo que ni siquiera se conocía o no se conocían entre ellos y que ese proceso de tejido de reconstruir un tejido de organización y cohesión social en torno a la necesidad de derrotar a la dictadura y establecer un régimen de democracia y justicia eso es un trabajo que no es tan visible y cuyos resultados se van a presentar en un momento determinado pero yo por lo menos siento de que estamos otra vez llegando al tope que nos llevó Ortega el año pasado y yo creo que Ortega se da cuenta cuando él dice en la en la en la actividad de Carlos Fonseca de que nadie quiere un nuevo abril del 2018 él se está refiriendo a su temor más íntimo que lo acompaña todas las noches cuando se va a acostar de que esa explosión social vuelva a suceder y él sabe que es la explosión definitiva que ya no tiene retirada ¿verdad? Gracias Dona María Telles dirigente del movimiento renovador sandinista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!